¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lucy descuentan ahora los últimos 220 metros para el disco. La número 9 con ventaja sobre el 3 que reacciona y vuelve. Abierta la carga número 5 que está fuerte. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. La pupila de Mauro García se torna inalcanzable. Defendiendo las sedas de la cabecera. Pizallera firmamento conducida por Walter Aguirre con cuatro cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!